Tengo casi 30 años y jamás he tenido auto propio. ¿Y por qué debería? En Berlín puedo ir a cualquier parte en autobús o metro. Además, me ahorro el seguro y no pierdo tiempo buscando aparcamiento. Y si necesito un carro, tampoco es un problema. Utilizo un servicio de auto compartido. Estoy perfectamente sin carro. Y no soy el único. Solo para el 30% de los jóvenes alemanes que viven en una ciudad es importante tener auto. ¿Cómo reaccionaría la industria automotriz? ¿Y qué mejor lugar para averiguarlo que una feria de autos? En el Salón del Automóvil de Frankfurt, las grandes compañías presentan sus últimos modelos. Una de ellas es Opel, la marca del auto de mis padres desde que era un niño. Opel intenta llegar a los clientes jóvenes urbanitas con el Corsa E, una versión eléctrica de un modelo clásico. Yo creo que a usted le podría encantar manejar y los autos eléctricos son un auténtico placer. Saber que puedes ir manejando a la panadería, a la carnicería o a cualquier otro lugar, sin emitir CO2, es un gran atractivo de este carro. Suena bien, pero no por 30.000 euros, por mucho que el auto sea del gusto del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. Pero, ¿por qué los fabricantes de autos se pelean por clientes como yo? Para averiguarlo me reúno con un analista del mercado. La gente ya no aparca su auto delante de su casa unifamiliar. Tienen apartamentos y un garaje compartido, pero el ideal de tener parqueado delante de tu jardín el auto como bien de prestigio ya no es importante para la gente joven. Y eso es un cambio al que se tienen que adaptar los fabricantes. Las marcas intentan adaptarse a lo que busca la gente joven. Smart, que pertenece a Mercedes, ha desarrollado una aplicación para compartir tu auto con tus amigos y tu familia. Pero eso no basta para convencerme de que gaste 20.000 euros en algo que realmente no necesito. Observamos que la gente joven, cuando de pronto necesita un auto o comienza a tener ciertas obligaciones, empieza a preguntarse qué carro se adaptaría mejor a sus necesidades. Quizás eso me pase a mí algún día. Pero por ahora no tengo intención de comprarme un auto y puede que eso sea lo mejor.